¡Viva! ¡Ea! 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 ¡Otra la gente mexicana! ¡Vamos a ver compadre a que lo baila feliz empezando! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a soltarle todos juntos! ¡A que me corren compadre! ¡Oh, salta! Dicen, salta, que salta, salta, que salta Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar Salta, 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 salta sin parar ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a ver la gente allá atrás! ¿Qué anda haciendo? ¡Vamos a traerle a la gente al revés! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Andole, Mochi! ¡Vamos a ver por acá por acá sonreta a la gente! ¡Usted es el único paralelante si yo le grito! ¡Arriba, Calisco! ¡Dónde va, dónde va! ¡Digante! ¡Puro Calisco! ¡Arriba, Chihuahua! ¡Puro, todo, arriba, la llave, ¡arriba, adelante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abre por esto, dice! ¡Vamos, narro, para conca! ¡Mira que sigo picado! ¡Que la banda se perdió! ¡La muchacha se perdió! ¡Y esta cosa está muy buena! ¡Vamos a la gonga! ¡Diggo mi mamá! ¡Vamos a la gonga! ¡Diggo mi papá! ¡Cuidado! ¡Aye! ¡Vamos, todos, dice! ¡Vamos a la gonga! ¡Vamos, vamos a la gonga! ¡Eso! ¡Vamos a la gonga! ¡Vamos! ¡No parecí! 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 ¡Ya me cansé! ¡A ver si es cierto! ¡Puedes todos por acá brincando! ¡Bríguele, bríguele, compadre! ¿De dónde están las campas? ¡Area Michoacán, compadre! ¡Arriba América, Camis! ¡Arriba Ciudad Juárez, Chihuahua! ¡Ahí se va a tomar el Camichín! ¡El Camichín, Jalisco! ¡Mucha gente de Jalisco, compadre! ¡Mucha gente mexicana! ¡Ya, que va el Dorado! ¡Cárguo! ¡Va! ¡Muida! ¡Saborcito, compadre! ¡Esto la banda es centenario! ¡Echándole ganas! ¡Echándole fregazos para todos ustedes con mucho cariño! ¡Aquí la banda Las Vegas que trae muchas ganas! ¡Echándole un punto para todos ustedes! ¡Mucho cariño! ¡Que nos apoyan siempre en todos los lugares que vamos! ¡Echándole fregazos!